Música 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 No puedo verlo de un paracadro, la luz de la luz Y cuando se me refiero, te perdas de cualquier situación Y yo no me llamo, te 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 llamo Y yo te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Y yo te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Y yo te llamo, 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 te llamo Y yo te llamo, 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 te llamo Y yo te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo S 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 Bueno este compilado nos vamos Nos vamos y espero que canten conmigo Ya saben cual es S 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 Todo el rojo de los metros Y uso mi go en la noche de invitar ¿Puedo ahjarme al final? ¿Qué me ha pasado? Si me ha pasado con el cielo con el fin ¡í me lo he querido! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sencillo! ¡Siempre la verdad! ¡Crees que la verdad! ¡Siempre la verdad! Pero el dolor de tu vientre Mas yo no sé nada ¡No te vayas! ¡Muchas gracias! ¡FelKO! ¡FelKO! Como el ángel se llenó sin cifrar Hasta el final ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!